¿Qué es la tecnología? Esta es la número 13, digamos. Ya los chicos tienen una agilidad inusitada y la verdad que a nosotros nos llena de mucho orgullo, mucha satisfacción ver que año a año esto se renueva y cada vez con más empuje. Cuando pensamos en la organización de estas jornadas tratamos de que siempre haya innovación, de que sea actualidad, de poder traer toda la tecnología aplicada y sobre todas las cosas, las alternativas. No quedarnos únicamente con lo que hay con lo que se ve, porque creemos que siempre hay otras posibilidades y todo tiene que estar al alcance de nosotros. No de seguir el modelo actual, digamos. Si bien ya está habiendo un cambio de paradigma pero apoyar a eso, digamos. Evidentemente esto es un éxito y la idea de que los estudiantes la organicen a nosotros nos llena de mucha satisfacción. Para poder llevar adelante esta organización por razones el sector agropecuario está atravesando por una situación nunca antes vista por lo menos de que nosotros nos acordamos con la edad que tenemos los estudiantes y también por estar en la universidad ante un reclamo salarial de parte de los docentes. Más allá de las dificultades se lleva adelante igual porque bueno, ya había un compromiso asumido con las empresas con las disertantes con toda la gente que venía a trabajar y bueno, y todos los colaboradores que también se llegaban al lugar más las invitaciones que venían desde hace tiempo ya hace desde septiembre que venimos trabajando para esto. De su extenso temario presentamos al médico veterinario Marco Antonio Hacho López que habló sobre la producción porcina sostenible que se desarrolla e implementa en la Unión Europea. Lo que hemos hecho hoy en la mañana es una visión muy particular de nosotros una evaluación del sistema de producción porcina en la Unión Europea sus ventajas sus inconvenientes estamos convencidos de que no todos podemos producir de la misma manera cada sector tiene que crear su propio sistema de producción es mucho mejor aprender de los errores de los países grandes productores referentes nuestros que no de sus aciertos no podemos copiar la tecnología y trasplantarla a países como Argentina Argentina tiene que crear su propio sistema productivo desde las bases desde formar al personal desde crear una ley que proteja al porcicultor y también en la segunda charla que daremos esta mañana es explicarles que nosotros a 9.000, 10.000 kilómetros de distancia estamos trabajando en un sistema muy parecido al de aquí. el sistema que hacemos ahora que estamos estudiando es un sistema más natural un sistema que respeta el bienestar animal que es la exigencia que tenemos ahora en Europa un sistema que viene de evolucionar el sistema tradicional que lo hemos hecho toda la vida pero por la presión de producción que hemos tenido que cambiar es decir nosotros hemos cerrado los animales hemos incrementado la producción pero también hemos incrementado en problemas y el sistema este alternativo es volver al comienzo de todo volver con tecnificación pero siguiendo con un sistema de producción más respetuoso con el medio ambiente más sustentable en principio intentar producir un cerno de una forma más natural utilizar otros sistemas de alimentación que no sean tan agresivos como únicamente el concentrado con antibióticos utilizar razas más resistentes en lugar de razas sensibles que tengamos que utilizar más medicaciones la sociedad europea nos pide más alimentos más sanos más naturales y en eso estamos creemos que el productor pequeño puede convertirse en un gran artesano y de esta manera revalorizar su producto y fidelizar al cliente en nuestro país aún se debe aumentar la eficiencia y hacer un cambio en el modelo de producción para que sea sustentable además de la incidencia de las políticas públicas Hoy podemos decir que está en una etapa de mucho cambio y muchas cosas por ver es decir el tema de la quita en las retenciones a los granos la apertura en las exportaciones plantean un panorama que está haciendo que el sector se reacomode tengo entendido que bueno en estos días hay una reunión con todo el sector convocada por el gobierno donde bueno se plantearán estas nuevas reglas de juego para atender a los múltiplos reclamos que ha habido yo calculo yo siempre fui muy optimista yo calculo que el sector se irá reacomodando y dado este impas que está teniendo a partir de estas nuevas políticas se reacomodará y seguirá su ritmo de crecimiento El cambio climático es hoy es el principal problema ambiental y el sector ganadero contribuye considerablemente a las emisiones de gases de efecto invernadero sobre esta situación y las posibles soluciones dialogamos con un miembro CREA El sector agropecuario en general en Argentina emita aproximadamente la mitad de los gases de efecto invernadero y la ganadería se lleva la mitad de esa mitad es un 25% así que tenemos mucho para hacer y mucho para mejorar en estos términos La reducción en las emisiones es decir la reducción en el impacto ambiental va de la mano con la mejora en la productividad entonces nosotros solamente tenemos una situación de ganar y ganar que quiere decir que si nosotros mejoramos la productividad también vamos a estar reduciendo de alguna manera el impacto en términos de gases de efecto invernadero así que si uno dice que puede hacer un productor claramente mejorar su productividad hacer mejor lo que sabe hacer y vamos a emitir menos claramente Argentina tiene un problema grave y yo diría constitucionario con el tema de la cría la cría en Argentina mantiene la misma tasa de destete de hace 60 años tenemos el 63% promedio y no lo hemos mejorado en invernada por otro lado tenemos una situación que es de alguna manera contrastante con la cría porque hemos mejorado muchísimo la adopción de tecnología y con esto la eficiencia productiva lo que sí deberíamos ir mejorando en estos términos a nivel nacional son los pesos a los cuales se terminan los animales seguramente con un peso un poco mayor a lo cual terminamos los animales los novillos vamos también a reducir las emisiones por kilo producido y con esto reducimos el impacto ambiental